¡Guaya! ¿Estás bien? Sí, pero Becky se ve bastante mal. ¡Demonio! Te propongo un trato. ¿Por qué no te vas? Y fingimos que nunca pasó esto. ¡La perra es mía! Bueno, ya lo escuchaste. La perra es suya. Lo intenté. ¿En serio? Dijo que la perra es suya. Es muy enfático. ¡Marcom! Por favor, ayúdame. Lo siento mucho. ¡Preténganse! ¡Esperen! ¡Esperen! ¿Marcom? ¿Estás bien? No. Creo que voy a vomitar. ¡Ay, no! ¡Ay, qué hielo! Vir, si estás casado con una psíquica... Por favor, Ned. Sé que piensas en acostarte con esa muñeca. Oye, 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 oye. ¿Tú, tú? ¿Escuchaste? ¿Qué? Mis sentidos de negro tiemblan. Son como los sentidos de Spider-Man. ¡Ay! ¿Podrías callarte? ¡Está bien! Mis sentidos de blanca dicen que estamos bien. Todo está bien. ¿Se acabó? ¿De acuerdo? ¿Se acabó? Bien, 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 bien. Estoy paranoico. ¡Esta mierda es que hizo!